hola hola mi gente youtube cómo está mi gente youtube mi gente linda mi gente bella les habla joan y hoy tengo un vídeo de h micro y versión japonesa bueno mi gente pues hoy vengo pues yo prohibir los comentarios de ustedes el de varios suscriptores que tengo que les agradezco mucho los comentarios que me hacen en mi canal yo sé que mi canal es un poco pequeñito no es muy grande tengo como 53 suscriptores le agradezco mucho la gente que suscribió yo sé que cometo muchos errores cuando hablo o sea a veces digo cosas que no tienen que ver en el juego o me equivoco mucho a veces me equivoco o sea supongamos por decir supongamos por decir 85 digo 75 o me confundo de personaje o me confundo de nombre de personaje entonces por ahí pido perdón porque por ahí me pongo a ver los vídeos los vídeos que yo subo y yo digo uff acá cometí un error aquí también cometí un error y acá también cometí otro y acá cometí otro y como yo no sé editar todavía entonces no sé cómo hace para para poder arreglar esos errores supongamos yo hago un vídeo así como estoy haciendo en estos momentos y si comete un error ahí ya se quedó ya el error porque no puedo no sé cómo arreglarlo viste todavía no he podido todavía saber ojalá algún día pueda poder editar un vídeo y saber evitar un vídeo bien y cómo es corregir esos errores que a veces cometo entonces de paso pues les agradezco mucho que suscriban a mi canal y que por ahí me dejen sus comentarios bueno como ven pues como ven en pantalla tengo a safaris al poderoso safaris hice otra vez rerun gente hice rerun no es que he hecho rerun varias veces no he subido vídeo por eso porque estaba haciendo rerun 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 porque estaba viendo que en la tienda ves que en la tienda hay un error ahí ya el primer error está viendo que en los pools en los pools bueno ya no hay ya no está ese de que te garantizaban un recuerdo ya no está ese pool porque si fuera estado ese pool yo creo que mejor ha ido por en ese momento fueran tenido a clave ya quien de fondo bueno por ahí este uno de mis suscriptores me dijo que que si tiraba por había uno de nueve de siete pasos que todavía lo tengo aquí hay uno de siete pasos que te que en el último paso te dan un ticket que ese ticket te permite a elegir cualquier unidad del juego incluyendo material este incluyendo como es la unidad es que salieron ahorita no se incluye la unidad de supongo las dos unidades que están en esos momentos en los banners de ahorita pues de del juego no están en esos dos tampoco está creo que tampoco estás ahí ensayen que salió de de luz tampoco está él pero si están supongamos están clave belleza en todos los dragones el dragón de juego es también mira la unidad nunca la dan nunca la tenían ninguna cuenta mira me vino a ver ahorita aquí bueno qué pasa creo que acá lo tengo creo que todavía está aquí acá está no está acá acá hasta el banner hay que hacer siete pasos en el último en el último paso que garantizan un un ticket para elegir para cualquier unidad de ahí yo podía elegir a clave belleza y muy bien el hijo a clave belleza pero qué pasa que no me quedo sin su recuerdo así fue así también me pasó con la cuenta pasada con la cuenta pasada tenía al indra que era el que era el dragón de oscuridad y tenía a la unidad de juego de dragón también creo que se viene el nombre de ella melville melville algo así se llama ella me no tenía las dos las dos las tenía con su puerta con su puerta creo que la segunda puerta elevada hasta el máximo para poder tener pues la pasiva esa de la de la habilidad de esos de ellos pero que después a pensar yo y bueno tengo las dos unidades muy bueno pero no tengo no tengo su recuerdo no no tengo los recuerdos de ninguna dos unidades que hago le digo yo pensaba dentro de mí que hago por ahí comencé a leer sus sus comentarios y uno me decía mira tienen tal banner no mira tienen en tal banner y yo decía bueno vamos a hacer una cosa guardé mi cuenta le escribí mi contraseña mi número de la cuenta en un cuaderno de notas hice rerun descartos o sea para hacer rerun este juego pues la única manera que yo encontré fue desinstalar el fuego y volverlo a instalar no no vi de otra manera porque de aquí de la del propio juego no encontré cómo hacer entonces que se lo desinstalé y lo de instalar una vez que volví a instalar pues volvió otra de la aplicación del principio y puede poder retomar una cuenta nueva igual no lleva mucho tiempo ya por ahí un máximo que de 20 minutos calculo no menos 15 minutos yo creo que se lleva eso y comenzó a tirar y comenzó a tirar pues ustedes saben que empezando el juego también 2021 creo que 21 gemas te dan entonces comencé a tirar en varios en varios van a ver qué que como al lado como era pues la movida en que me dicen en cual van a mí mejor bueno tiene el declivelle como le digo como el que está acá aquí pues te dan a clavelle bueno aquí supongamos me dio una clavelle bebe elegí pesa clavelle y desde el 1 hasta el 7 solamente me salieron unidades normales no por ahí me salió andes probé con andes probé con un clavelle y andes hacía una combinación muy buena para empezar el juego pero no pero no tenía recuerdos de ellos dos no tenía recuerdo de ninguno de los dos entonces por ahí me bajaba un poquito el ánimo eso por no tener el recuerdo bueno que hice yo volví a hacer otra de red room de que hago voy a obligar a tirar a ver si de pronto en una de esas me salen mejor unidades más buenas bueno volví a tirar otra vez en ese mismo pero no 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 era imposible proyectos así me dan unidades pero no la unidad es que yo quería que me diera siempre las unidades que supongamos pues nunca aparecía es meyer nunca aparecía ni la unidad de juego no aparecía en esta unidad es que yo quería y de último pues pero de último me dan el ticket este para para intercambiar por cualquier unidad que yo quería pero como les digo lo intercambiaba pero me quedaba sin el recuerdo bueno luego vi otro comentario por ahí de otro suscriptor que me dice que tienen el banner de 9 pasos en el de 9 pasos en cada tres pasos te da una una unidad garantizada con su recuerdo y si no estoy mal era eran estas tres unidades que tengo aquí que ya la saqué entonces yo me puse a pensar me puse a analizar y yo pues muy lindo tener otra vez a claive velle pero pero tener a claive velle como si claive velle no claive velle no tiene su recuerdo entonces mero en el primer paso daban a esta unidad que creo que llaman en negro negro algo así bueno esta unidad pues me bola sacas y viene con su recuerdo se saca la unidad en el primer tres pasos y te dan el recuerdo de la unidad entonces me dije yo bueno por lo menos la unidad viene con su recuerdo ella pues una unidad muy buena muy potente lo bueno de ella que ella bufea al equipo y eso lo que me parece muy bueno creo que ya bufea todo lo que es estadísticas de defensa magia y defensa física magia magia física y tanta como mágica y física y también creo que suerte que más crítico creo que le va a todas las cosas excepto movimiento ni vida creo que no le va a ella pero eso todos los stacks ella le va entonces yo dije bueno lo que ella es buena para que bufea el equipo cuando va a comenzar el juego y la segunda unidad es nimul daban a nimul con su recuerdo daban a nimul con su recuerdo pues a mí nimul no me parece que sea tan bueno o sea si es bueno pero no como como yo quiero que sea nimul capaz que capaz que en esta versión ya esté ya esté ya esté su recuerdo había creo que había venía un recuerdo para él que era muy potente que lo quiero hacer muy fuerte a nimul yo calculo que de pronto se recuerdo ya está en el juego bueno estaba nimul que o sea cuando se llegan los primeros tres pasos te dan a te dan a nero creo que ya es nero algo así tiene el nombre de ella en los primeros tres pasos te dan a ella luego tira otros tres pasos y te dan a nimul con su recuerdo y todo y luego tira otros tres pasos que sería el paso número nueve y te dan a safaris con su recuerdo entonces cuando yo me puse a pensar que era mejor yo creo que comenzar así con esas tres unidades que por lo menos sean tres unidades y te dan con sus con sus recuerdos entonces mejor opté por ese y yo creo que ya no creo que un intente más yo creo que con esa ya me va a quedar definitivamente ya quería clay belle pero como le digo yo para que clay belle si no tengo sus recuerdos porque había un había comer sabía un había un banner que usted elegía el recuerdo de la unidad pero mira que ahorita no lo hay lo quitaron quitado en el band si se van fuera estado yo sacaba con él con ese sacaba el recuerdo de de clay belle y con el otro lo aseguraba y arrancaba así me iba a ser pero resulta que no está se van es como que se van es era por tiempo limitado porque no está y bueno y yo hice también esto porque también creo que es también lo quitan también esto de muestre ese está por seis días de pago este está también por cuatro días el de 7 y 7 o sea el de 7 renta siempre y cuando usted tenga con que tirar también este porque en este en el paso número en el paso número 7 también te dan un ticket para hacer el recuerdo pero ya sale muy costoso este sale muy costoso los dos sale muy costoso o sea que gente yo creo que si van a hacer rerun la gente que está empezando ahora ahora en este tiempo se van a hacer rerun yo creo que es mejor hacerlo ahorita porque no sé si más adelante esto lo quitarán o no sé si esto siempre está cada vez que usted comience en una cuenta nueva eso es lo que no sé bueno en la cuenta pasada eso están por cuatro días no creo que tire no creo que alcanza a tirar por el como estos dos a no hacer que le que le dé como a la historia y todo porque todavía no he podido saber cómo se compraba más gemas en el juego pero como le digo gente supongamos si uno tiene en este sacando una unidad de aquí queda uno sin recuerdo bueno y somos que viene una horita y por la unidad de nuevas que es ella y él ella la que es de luz y el que es de trueno pues en el vídeo pasado tiene todo por él y me fue muy mal no lo tuve ni no lo pudo tener esta unidad entonces que un poco triste porque me gasto todas las gemas que tenía bueno materialista que está acá entonces como le digo dice rerun gente y yo creo que con esta cuenta ya me va a quedar va a comenzar con las tres unidades con nero creo que llama nero si no es nero pido disculpas con nero ni bull y esa feliz va a conocer con las tres unidades ya que ya esas unidades tienen tres tienen como tienen su recuerdo bueno otra cosa que yo pensé bueno tengo astro unidades necesito una unidad que necesito una unidad que me soporte los estados alterados pues gente como le parece que yo por acá mirando para que de pronto alguien no sabe no sé no nadie sabe o de pronto alguien que para que se motive a comenzar el juego que acá hay otra acá hay otra cosa para para motivarse más uno para comenzar este juego porque como les parece que en este apartado de aquí yo creo que esto está por permanente yo no creo que eso se vaya porque no tiene no tiene días no tiene días que cabo que mil aquí aquí en este en este apartado de aquí estas estas seis unidades que están acá estas unidades se las puede elevar a nivel a nivel máximo si ustedes quieren entre ellos dije bueno yo necesito una unidad que me soporte que para el estado alterados por acá estaba natal y aquí en el primero como le digo te regalan a natal y te regalan su recuerdo y te regalan trescientos setenta y cinco fragmentos y ciento cincuenta manzanas a usted con esto ya lleva natal y a nivel 85 de una de un solo golpe bueno una vez que usted haga este hace el otro y te dan ochenta fragmentos más cien fragmentos más y te dan trescientos sesenta manzanas moradas que son las que aumentan más la experiencia bueno y si si hace este este evento lo hace por cinco veces te dan te dan más fragmentos de natal y y creo que te dan fichas lo único que lo único que había que gastar en estas unidades serían los trabajos si los los trabajos y el oro no más lo que se consume de oro pero de resto cree creo que está todo para hay las y las otras piezas de las fichas para claro las otras piezas de fichas creo bueno sería poquito pero como le digo son seis unidades que por fragmentos usted no va a tener problemas están todas por ejemplo zahar zahar lo va a sacar sí o sí zahar mire como ven en pantalla me dan a zahar me dan su recuerdo de zahar y me dan trescientos setenta y cinco fragmentos de zahar y 150 manzanas que con esto si saco esto ya tengo mis zaharas a nivel 85 ya y si paso y si lo y es muy fácil de pasar no 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 es tan difícil no 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 es de alta dificultad no es de alta dificultad pasar esto entonces gente si de pronto supongamos si usted no quiere utilizar ninguna de las unidades que están acá por lo menos pasen y reclamen las recompensas que las recompensas son muy valiosas para unidades que usted quieran subir pero yo le recomiendo gente que hagan esto porque eso no se lleva mucho tiempo y de paso si quieren subir alguna unidad la pueden subir pero yo voy a subir la primera natal a natal y porque natal y ella cura estados alterados y entonces yo necesito una una que tenga mi equipo para poder ir a batallar por ahí los trial más o menos viste para empezar empezando pues para empezar un poquito potente en el juego entonces como le digo yo vamos a comunidades donde está natal acá está natal y me colocan favoritos supongamos yo saque los fragmentos de ella en este momento tengo 555 fragmentos pero todavía me falta todavía jugarlo la misión de ella más para reclamar más fragmentos de ella supongamos yo aquí directamente ya la tengo a ella a nivel 85 y un solo gol ahí está y se me y también se me bloquea la la historia yo haciendo esta historia sacó la habilidad maestra de natal y y como le digo lo importante que tengo su recuerdo me la entregan con recuerdo y todo creo que no creo que ya tiene otro recuerdo ya tiene otro recuerdo más pero ya con este ya que más quiere uno o sea tiene un soporte de estado alterados para para empezar el juego encima creo que ya también potencia los ataques los ataques mágicos y y ataques físicos y creo que también la defensa si no estoy mal y por ahí también me dio cura también entonces como le digo lo único que lo único que gastar son estas fichas que hay que conseguir estas fichas nomás para poder obtener a ella viste lo único que tiene ver lo que estoy haciendo yo en la tienda están en la tienda también venden estas cositas como para ver en la tienda venden estos fragmentos que están acá en la pantalla que estoy tocando con el dedo este en la tienda venden estos fragmentos compren todo lo de la tienda gente para la persona pues que no sepa compren todo en la tienda que hay fragmentos también hay fragmentos de arco iris y fragmentos de todos los elementos entonces es muy importante es muy importante comer también comprar esas cosas y creo que esa tienda está por tiempo limitado creo que no siempre queda me detengo seis días y no tengo cuatro días yo digo gente que obligan a comprar lo que más necesiten de aquí por ejemplo lo de aquí hasta aquí es de paga pero lo de aquí para allá es con gemas normales del juego por ejemplo a mí me hace falta comprar todavía más cosas por ejemplo comprar estas fichas para los trabajos de las unidades para no tener que para no tener como es que hacer el esperar para llegar a la historia va a poder que desbloquee esa cierta esa cierta ficha no acá ya las compra usted yo solamente cuesta esta la que yo estaba comprando que está muy importante mire esta cuesta apenas cuesta 100 voy a comprar las tres no todavía no va a comprar toda nueva compra porque creo que va a ser unas tiradas ahorita para que no pero mire que usted compras o pongamos esta y las monedas de abajito es para subir los trabajos encantados y las fichas de arriba son para los trabajos normales entonces te sirven mucho para adelantar lo que es esta tienda y esta tienda son muy importantes acá también el único que es de pago es este no más de resto esto es con como es con moneda del juego y o sea con la moneda del juego y también con gemas del juego con las que te regalan o con las gemas que usted va reclamando cuando va haciendo pues algún evento de historia y acá también son muy importantes porque acá también supongamos miren me dan para subir cosas de recuerdos aquí para subir las runas cuando llegas a 150 aquí para subir armas también me dan 3 acá tickets de avance por si necesita tickets de avance y también acá también es muy importante acá también te dan también otro de estos mismos que estos para poder subir la unidad es mucho más rápido entonces no tiene que estar diciendo historia historia para poder sacar fichas por ahí no y estas fichas te dan fichas de trabajo encantado y fichas normales entonces son muy importantes comprar estas gente estas dos tiendas son muy importantes estas son muy importantes para empezar el juego y bueno pues mi gente para no hacer el video tan largo vamos a hacer unas tiraditas que yo si no voy a tirar ni el banner de las unidades que están ahorita porque para que perder el tiempo voy a tirar en el banner de de 3 pasos que es de 500, 1500 y 2500 gemas porque tiro ahí en ese 3 pasos que está como ven en pantalla yo ya tiré el primer paso voy a tirar el segundo paso porque tiro ahí porque es que ahí me dan fragmentos arco iris que necesito para poder subir otra unidad para no tocar mis fragmentos mis fragmentos como elementales sino los arco iris para poder subir cierta unidad vamos a hacer acá vamos a tirar este y de paso pues mirar a ver que unidad por ahí me sale vale, en una de esas tengo suerte y me sale CliveBelle de mañana donde me salí, donde me diga a salir CliveBelle pero como le digo, se puede sacar la CliveBelle para comenzar el juego pero el problema es que el problema es que sin el recuerdo bueno aquí esta tirada estuvo malísima, malísima bueno yo tiro es porque simplemente porque yo necesito esos 375 fragmentos esos 375 fragmentos son muy importantes para yo elevar una unidad no importa que me que no me salga ninguna de las unidades buenas pero yo y más que todo y también me dan manzanas si me dan manzanas me dan más fichas de más fichas como es para los trajos de las unidades entonces más que todo por eso yo lo tiro si no, no tiraría por esto ni soñando tiraría vamos a ver que un rojo malísimo bueno, bueno me salió a esta recompensa es la que yo quería por eso no más tiré por tener esto pero mira aquí se me vino una unidad buena por favor venga si el nombre venga como es que llama ella no Rebeca no se llama Rebeca la otra no puede ser que me la envíe el nombre de esta unidad esta unidad tiene dos versiones tiene la de agua y tiene la de trueno que sería la dar y sería la otra normal pero gente se me fue el nombre de ella se me fue el nombre capaz que ustedes ya en ese momento ya lo tengan en su mente ya en su mente ya lo tengan como se llama pero a mi se me fue el nombre sé que hay dos versiones de trueno y de agua pero Rebeca no es Rebeca la otra la que está con Lisbel bueno cuando me acuerde gente bueno entonces este paso yo quería este pasito por ejemplo yo este y este no las voy a tirar no creo que alcance a tirar ni siquiera porque es que sería muy desgaste de gemas usted hacer este paso y hacer este para poder elegir la unidad y elegir sus recuerdos es que es muy pesado muy pesado y si salen unidades que supongamos esas unidades que tienen el el supongamos de luz pero tienen otra cosa una figura diferente esas unidades no se suben con fragmentos normales de ni arcoiris ni de luz supongamos si es la unidad de luz se suene con fragmentos de las propias unidades entonces mi gente es muy difícil es muy difícil por aquí creo que yo por aquí elegí si yo acá elegí mira yo aquí elegí esta unidad es por usar la elegí por elegirlas nomás pero si ustedes ven aquí acá está creo que canon esta es canon la que está comenzando ahí la elegí esta canon que elegí como ven hay ellas de juego pero tiene un juego diferente estas unidades no se suben con fragmentos de juego se suben con fragmentos de la propia unidad o sea que usted tiene que salir un poco más costosa subir una unidad de estas igual que la M el de agua acá ya la elegí la M de agua dice que tiene un coso de agua pero tiene el coso de agua diferente bueno estas unidades no se suben con fragmentos de agua normales se suben con fragmentos de la propia unidad ni tampoco con un fragmento de arcoiris entonces salen muy costosos ya quedó normal lo que yo quiero sale muy costoso subir a unidades o sea es muy costoso y bueno mi gente yo creo que con esta cuenta ya me quedo ya le hago más red room todas estas semanas estoy haciendo red room porque no subí ningún video y yo creo que ya de pensarlo bien con esta cuenta me va a quedar gente con la calle 250 gemas más y vamos a ahorrar gemas ya vamos a comenzar a ahorrar gemas por lo menos la unidad es que tengo las tres más unidades que tengo más fuertes que yo voy a subir ahorita por lo menos las puedo las puedo tener con con su recuerdo bueno creo que cuando usted la sube a nivel 80 o algo así o 60 creo que te dan 100 fragmentos de la unidad bueno con unos 100 fragmentos por lo menos voy a poder subir la primera la primera puerta a dos y la segunda maximizarlas creo que me va a faltar poner unos fragmentitos pero los fragmentos los puedo comprar en la tienda con las monedas que me han dado en las tiradas que he hecho y entonces bueno mi gente para que no quede este video tan largo y para no aburrirlos entonces como le digo hice re-room pero eso me ha subido video hice re-room y ya vamos a cargar con nuestra cuenta mejor de tanto pues de tanto para no molestar tanto así o sea porque la verdad que el primer movimiento lo hice mal si yo fuera sabido que en ese banner en ese banner se elegía la unidad pues yo elegía el recuerdo de Clyde Valle y aseguraba a Clyde Valle viste y fuera comenzaba así pero ahorita ese banner no está ese banner ya no está el banner de elegir el recuerdo ya no está o sea que ahí ya perdí ya entonces como le digo vamos a empezar con Zafiris con Nimul y con Nero creo que ya manero así y con Nero vamos a empezar la cuenta con eso gente bueno pues mi gente vemos en la próxima espero que tengan un buen día una buena noche dependiendo de la hora que vean este video adiós bye